Estamos en época de béisbol y Panamá, como es de costumbre, siempre tiene buenos talentos en esta disciplina. Y el día de hoy conoceremos a un chico, quien a su corta edad está luchando por lograr sus metas y una de esas es llegar a las grandes ligas. Conozcan a Pascual Sánchez, quien es nuestro futuro winner. Buenas tardes, mi nombre es Pascual Antonio Sánchez Chávez, mi edad es de 13 años, mi estatura es de 5.1 pies, mi peso es de 120 libras y juego la posición de receptor. Empecé mi carrera deportiva a los 6 años, prácticamente inicié en Chiriquí, en Bugaba. Mi papá, mi mamá y mi hermana me alentaron al deporte del béisbol. Tuve un paro a los 12 años, tuve una fractura grave en el antebrazo derecho. No me rendí nunca, seguí practicando el deporte que más me apasiona, que es el béisbol. Seguí adelante, practicé fuerte para lograr mis metas y un sueño que se cumplió, llegar a la selección de Bacamonte. También hice la Williamsport, tuve unas grandes fallas ahí, pero gracias al apoyo de mi hermana, sigo adelante con el deporte. Mis metas, objetivos son llegar a una liga profesional de béisbol, que sería la MLB, Grandes Ligas. He querido ser instructor de deporte para a los chicos salir de la delincuencia, los males vicios y que se ven a alentar el deporte. En el deporte sí me ha ayudado mucho a salir de los malos caminos porque en un momento estuve de baja, no quería salir a practicar, quería quedarme en mi casa, quería salir a la calle a jugar, me daban malos golpes. El deporte me ayudó a practicar, a seguir adelante, a salir de esos malos vicios, a compartir con mis compañeros y también para dar un mensaje a los muchachos que salgan de los malos vicios, de la droga, la delincuencia y se ven a alentar con cualquier clase de deporte. Hola, soy Paco Sánchez, estamos en Sport Windows, haz que las cosas pasen. ¡Yeah!